Salimos de Pablo Escobar, no vamos a salir de esta gente. Las declaraciones de Federico Gutiérrez que no le cayeron bien al alcalde Oscar Hurtado. Luego de que el candidato señalara que la ciudad debía unirse para superar la división de la administración Quintero, sobre lo que pesan múltiples denuncias de corrupción, Hurtado dijo que impondría acciones legales. Un nuevo choque se produjo este martes entre la campaña de Federico Gutiérrez y el exsecretario de Hacienda y actual alcalde encargado de Medellín, Oscar de Jesús Hurtado, por cuenta de una serie de declaraciones que entregó el candidato a Noticias Caracol en una entrevista en la que pasó revista la situación política de la ciudad. En diálogo con ese informativo, Gutiérrez rechazó la división en la que se ha asumido la capital antioqueña durante los últimos años y anticipó que en caso de llegar nuevamente al poder, lo primero que haría sería iniciar un plan para recuperar la ciudad. Los primeros 100 días vamos a recuperar la ciudad. Dejaron las calles llenas de huecos. Los jardines no son jardines, son rastrojos. ¿Dónde está la plata? Destruyeron la ciudad. Por eso lo vamos a recuperar. Vamos a hacer que Medellín vuelva a brillar, expresó Gutiérrez. El mensaje que yo le quiero dar a la gente en nuestra ciudad es que son momentos difíciles, pero esta es una lucha por la esperanza y vale la pena esa lucha. Hemos superado momentos peores y esto también lo vamos a superar. Cesará la horrible noche. Vamos a trabajar juntos. Vamos a unir a Medellín, añadió el candidato. En su entrevista al exalcalde Medellín también se refirió a las múltiples denuncias de corrupción que han recaído sobre el último gobierno y planteó otra división por la que atraviesa la ciudad. No es más que el resultado de cuatro años de sembrar odio, mentiras y corrupción. Con miras a superar esta situación, Gutiérrez añadió que convocaría a un diálogo entre diversos sectores para formular un plan de desarrollo con diferentes sectores políticos. Salimos de Pablo Escobar. No vamos a salir de esta gente, que parecen aprendices, expresó. Pese a que la entrevista de Federico Gutiérrez fue publicada desde el pasado domingo 22 de octubre, fue este martes que el alcalde encargado de Medellín, Oscar de Jesús Hurtado, convocó a una rueda de prensa en la que se mostró molesto con el candidato y hasta aseveró que emprendería acciones legales contra él. Según expresó Hurtado, desde el gobierno local estarían indignados por haber sido tachados como una administración que hacía trampas y era corrupta, al tiempo que rechazó la referencia al abatido jefe del cartel de Medellín. Nos encontramos indignados porque un candidato dijo que esta era una administración corrupta, que esta era una administración que hacía trampas, que nosotros como administración parecíamos aprendices de Pablo Escobar y que iban a salir de nosotros como salieron de Pablo Escobar. Además, dice que no sabe dónde está la plata de la administración y que somos una administración corrupta, dijo Hurtado, añadiendo que acudiría a la justicia buscando una rectificación. Vamos a exigirle a ese candidato a través de los medios judiciales que se retracte o que presente las pruebas, agregó Hurtado. ¡Gracias!